La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 7, versículos 24 al 30. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió, deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó, sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó, anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos encontramos orgullosos y llenos de esperanza por este trabajo pastoral que estamos haciendo de acercarte más a Cristo y a su iglesia. Hoy, la palabra nos enseña algo importante. Jesús no pasa desapercibido por la vida de nadie. Y todo cristiano está llamado también a no pasar desapercibido en el mundo, sino hacerse notar. No de cosas externas, sino de su perfil, su espiritualidad, su ser cristiano, ser otro Cristo en la tierra. La fidelidad no se improvisa. La vida cristiana no puede improvisarse. Se vive cada día. Y esta mujer, una madre, supo ganarse el milagro con Jesucristo. ¿Y qué mamá no va a ser capaz de ganar un milagro de Jesús para sus hijos? Decía San Ambrosio una vez que vio a Santa Mónica llorar en el templo por su hijo. Ánimo, mujer, que las lágrimas que caen de una madre por sus hijos, Dios no permitirá que caigan en tierra en vano. Ese es el poder de Dios. Un Dios que cuando ve a un cristiano que se hace notar en el mundo por su fidelidad, por su ejemplo, por su amor, por su testimonio, inclusive por su sacrificio, ahí Dios se hace presente para obrar maravillas en él. La pregunta está en tú, que me estás escuchando. Sí, tú, cristiano, católico. ¿Te estás haciendo notar como Cristo? ¿O estás pasando desapercibido como cristiano? No te olvides de las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Ayúdanos y apóyanos con tu oración. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!